Hola, ¿qué tal? Me complace presentarme. Mi nombre es Nayeli Janet Cusiniano Lorenzo. Soy alumna del Instituto Alfred Nobel. Estoy cursando el segundo cuatrimestre de la licenciatura en psicopedagogía. Y en este video, hoy dejaré una breve recopilación de lo que hemos visto en el primer parcial de la materia de desarrollo humano. Y para esto lo dividiré en tres temas. Como primer tema tenemos Psicología y desarrollo humano Pues bien, empezaremos por explicar qué es la psicología. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social. Pues bien, la psicología puede ayudarnos a entendernos y a entender a los que nos rodean, a encontrar explicaciones, a conductas dispares, a conseguir que actuemos desde la lógica y el razonamiento, desde la no exigencia de imposibilidades, desde la comprensión y la flexibilidad que nos da el conocimiento mutuo. Y bien, seguimos con desarrollo humano. Desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoren. Para dejarlo más claro, desarrollo humano es el conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos, desde el momento en la concepción hasta el momento de su muerte. Y se le denomina desarrollo del ciclo vital. El desarrollo es multidimensional. Múltiples aspectos biológicos, psicológicos y sociales interactúan en formas de ritmos distintos. Como segundo tema, les explicaré los principales contextos del desarrollo humano. Estos se dividen en cuatro. Que es la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación. El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como personas. Poseer amigos fomenta el sentido de pertenencia de estos grupos, lo cual aporta un gran valor emocional a la persona, ya que sentirnos integrados en nuestro entorno más próximo suele estar directamente relacionado con un aumento de la autoestima y la motivación. Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a esta reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de acción común y crear un clima de identificación y participación para poner en práctica sus decisiones. Además, el desarrollo implica cambios y nuevas formas de actuación. Por último, hablaremos sobre la herencia, gestación y nacimiento. La fertilización o concepción de una nueva vida es el proceso por el cual un espermatozoide y un óvulo, los gametos o células sexuales del hombre y de la mujer, se combinan para crear una sola célula y se le llama cigoto. Seguimos con el mecanismo de la herencia, y es que la genética estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. En el término gestación, mejor conocido como embarazo, en las mujeres tiene un periodo de 9 meses. Durante este periodo lleva dentro de su vientre a un feto, hasta el momento de su nacimiento. El nacimiento es el momento en el que se termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser vivo a la tierra. Bueno, y es así como doy por terminado con el video. Muchas gracias.